Vamos a complacer pedidos para los que pedían este chamamé Tema que está incluido en nuestro quinto trabajo Lo canta Víctor Gómez de Sandando Recuerdos Si supieras, padre, qué falta me haces Si supieras, madre, cómo sufro yo No te fuiste al cielo, mi padre, después Porque el Dios eterno junto lo llevó A Dios siempre imploro, pregunto por qué Me dejó tan solo pa' que sufra yo Si yo fui sincero con usted y fiel Qué pecado tuve que me castigó Al caer la tarde lo vi entrar al sol Mientras recorría el algarroba Recorde a mi padre que dejó el sudor Luchándolo al monte pa' poderme criar Y mi madrecita siempre al lado de él Juntando la rama pa' poder quemar Y yo un juricito con diez años infiel Imaginaba el mate bajo el mistolar Desandando recuerdos al agarrobal regresé Buscando el hacha de mi padre Recostada junto a un árbol la encontré Y me crecieron nostalgias, recuerdos por el ayer Que faltan me hacen mis padres Dios los llevó junto a él Tan solo ha quedado el rancho Ya no se alcanza a divisar Cubierto está de malezas Y ramas del mistolar Son las noches y sueños despiertos pensando Tan bellos recuerdos que no volverán Cuando al malmo al rancho con ahí balibarro El horno en el patio para hacer el pan El pozo del agua que tanto cuidamos Ya no queda nada solo pa' llorar El rancho y el horno que nos dio la vida Todo está cubierto por el malezar Al caer la tarde lo vi entrar al sol Mientras me corría el algarrobal Recorde a mi padre que dejó el sudor Luchándolo al monte pa' poderme criar Y mi madrecita siempre al lado de él Contándole ramas pa' poder quemar Y yo muricito con 10 años y bien Taquina balma que bajo a mi celular De la nada no tan pie Y yo me heo No soy un reforme Y yo me heo No sea UV